Comentarles que arrancamos con la vuelta al cole, con la compra de productos de las notebook, que trabajamos con varias marcas, Lenovo, trabajamos con la marca de Epson, HP, con la compra de cualquiera de esos productos, con cualquier método de pago, estamos obsequiando una mochila y una cartuchera para que los chicos puedan volver al cole y puedan ahorrarse, por ejemplo, ese gasto. Bueno, también comentarles que tenemos la promoción Refrescate, que es continuando con el calor y el verano que todavía no se quiere ir, con la compra también de cualquiera de los productos de heladeras o freezer, estamos obsequiando productos de refrigerio, jugos vagio, aguas saborizadas, agua mineral, y bueno, también tenemos varias marcas, trabajamos con marca GAFA, Bambi, Samsung, los clientes pueden acercarse acá al local y nos podemos asesorar tanto de la necesidad que tengan, de acuerdo al bolsillo o al tamaño que necesiten por la cantidad de familiares que vivan con ellos, y bueno, acá mi compañero va a decirles otras promos. Bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo el tema de la mochila, porque aquellos que tenemos niños y tuvimos que salir a comprar, la verdad que están bastante costosas, así que si comprando una computadora, que es necesaria para estudiar, encima viene junto a una mochila, está para aprovechar. Y aquí lo tenemos también Andrés, que además de las promociones de la vuelta al cole y las promociones en refrigeración, también tienen promos en lavarropas. Hola, ¿cómo va? Buen día, sí, también tenemos promos en lavarropas, todo lo que es la línea DREAM, Samsung, también todos los medios de pago, tarjetas locales, la tarjeta naranja, 10 cuotas, sin interés. En lavarropas exclusivamente tenemos en todos los tipos de lavarropas, secarropas, cargas inferiores y superiores, 12 cuotas sin intereses. A ver, pregunta de cliente, ¿qué buscan más las mujeres? ¿Lavarropa de carga frontal o carga horizontal? Carga frontal, porque tiene mejor centro fugado. Y además supongo que porque se puede meter abajo de la mesada, entonces se economiza un poco más los espacios. Le estoy haciendo como en la escuela, pobre, yo que estaba nervioso para alargar. A ver entonces a ti, con respecto a las computadoras, ¿la computadora de escritorio la siguen pidiendo o ya todos van a la notebook? Y mayormente ahora ya la compu de escritorio es más para un lugar en casa y hoy la gente elige más la notebook porque es un producto que es mucho más compacto, mucho más accesible para llevarlo a la escuela, a la facultad, al trabajo y se puede llevar todos los datos y cosas importantes como si fuera un celular con una pantalla mucho más grande que ayuda mucho a la visual y tiene mucho más memoria. Bueno, teniendo en cuenta los productos que estamos hablando y que tienen por ahí costos importantes, ¿cuáles son los medios de pago que tiene la gente para adquirirlos? Las tarjetas nacionales, el crédito de la casa anda muy bien también y como te digo, las promociones también de tarjeta naranja que este mes largaron para todos los productos 10 cuotas y que por ahí viste que en más cuotas se hace muy largo pero en 10 cuotas es algo accesible para la gente. Y bueno, las tarjetas locales también andan muy bien, las 3 cuotas sin intereses. Es importante la financiación porque generalmente cuando se rompe alguno de estos electrodomésticos no siempre tenemos en casa para salir a afrontarlos entonces saber que si bien lo vamos a estar pagando a lo mejor por varios meses lo podemos recuperar porque nadie puede estar con estas temperaturas sin heladera, por ejemplo. Sí, exactamente. Aparte, teniendo en cuenta la situación del país, por ahí la inflación de año a año, un producto que hoy lo compras a un valor, el año siguiente lo vas a comprar al doble. Entonces por ahí la financiación, mucha gente elige hacer una financiación larga porque con los aumentos de las cosas, por ahí la cuota en un principio te cuesta un poquito más pagarla pero corriendo el tiempo ya es un poquito más liviano para el bolsillo. También aportar que dentro de los medios de pago también estamos trabajando con lo que es la billetera Santa Fe que es algo también que la gente elige mucho tanto porque el precio que puede ser de contado por ahí puede ser un poquito más bajo sobre eso recuperan el reintegro que le hace la billetera Santa Fe. También trabajamos con lo que es transferencias bancarias tomamos cheques, tomamos dólares así que respecto a los medios de pagos trabajamos con casi todos así que los invitamos a todos a que los visiten y vean las ofertas. Con respecto a billetera, ¿hay días también específicos? No, billetera Santa Fe ahora estamos trabajando con todos los días socios a los días y el reintegro es lo mismo, exacto.